hola amigos cómo están acompáñenme a hacer estos muñecos de nieve o frosty de bombón son súper sencillos de realizar voy a utilizar dos bombones gigantes aquí los tengo ya los voy a unir así de esta manera voy a utilizar un palito de brocheta lo voy a humedecer un poco y voy a clavar así el primero aquí voy a dejar un tramo de palito que sea menor al bombón y aquí en la parte de abajo le voy a poner un poquito de glass para pegarlo recuerden que la receta del glass ya se las compartí de todos modos se las dejo en el primer comentario bueno ahora voy a hacer el sombrero con glass negro voy a hacer aquí una línea dejando como un centímetro y medio de la parte de arriba una línea gruesa y aquí en la parte de arriba voy a hacer como un rectángulo así como les estoy mostrando voy a formar el sombrerito del muñeco de nieve aquí lo voy a rellenar y de esa manera voy a formar el sombrero bueno ahora voy a poner dos puntitos aquí con glass negro que van a ser los ojos con glass naranja voy a hacer una nariz que será como un triángulo inclinado un poco hacia arriba me voy a ayudar aquí a formarlo con el palillo después la boca van a ser cinco puntos también en color negro de esta manera para hacer la bufanda voy a utilizar glass en color rojo pero que esté espeso porque lo voy a poner aquí donde quedó la unión de los dos bombones voy a hacer mi mano hacia arriba y hacia abajo así como les muestro para formar la bufanda voy a hacer aquí una línea hacia abajo y voy a poner otra línea aquí al costado y de esta manera quedará la bufanda con glass negro voy a poner tres puntos ahí en medio que serán los botones voy a dejar que seque muy bien para ponerle un detalle en el sombrero les voy a mostrar el detalle con otro que tengo aquí que ya está seco con glass verde voy a dibujar aquí como si fueran dos hojitas dos rayitas puse ahí y con glass rojo voy a poner ahí un punto entre las dos hojitas y de esta manera es como queda el detalle bueno aquí les voy a mostrar otra manera de hacer el muñeco de nieve le voy a poner este palito de paleta más cortito lo voy a humedecer y ahí lo voy a meter en medio del bombón después para hacer el gorrito voy a utilizar glass en color rojo voy a hacer aquí una línea más o menos voy a dejar dos centímetros a partir de donde empieza el bombón y voy a rellenar este glass está un poco líquido voy a hacer unos detalles para terminar el gorrito con un glass más espeso aquí me voy a ayudar con un palillo para acomodarlo bien voy a dejar que seque un poco para poner el detalle de abajo mientras voy a hacer los ojitos con dos puntitos de glass en color negro va a ser la carita obviamente igual que el otro modelo aquí hago un triangulito en forma inclinada hacia arriba y la boca van a ser cinco puntos que voy a acomodar aquí en la parte de abajo bueno ya está un poco seco y ahora aquí en la parte de abajo utilizando este glass que está más espeso voy a poner hay una franja abajo del gorrito y en la parte de arriba en medio voy a poner una bolita de glass les repito el glass tiene que estar espeso porque si no se va a escurrir así que les recomiendo que esté espeso de esta manera es como queda este modelo voy a dejar que seque muy bien para meterlos en su bolsita de celofán y bueno amigas aquí están ya los tres modelos que hice pueden hacer la cabeza el cuerpo completo como ustedes quieren darle el terminado espero que les haya gustado no olviden compartir el vídeo pueden dejarme un comentario un like y nos vemos en la próxima muchas gracias bye